Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a este live de Buda.com con Economina. Estoy aquí con dos tremendos entrevistados y expertos a nivel internacional de criptomonedas. Los voy a introducir brevemente para que entremos en materia. Camila Russo es fundadora de Defiant, una plataforma de contenido sobre finanzas descentralizadas y la autora del libro The Infinite Machine, que todos ustedes Bitcoiners deben saber. Se trata sobre la historia de Ethereum. Como les conté, fue periodista de Bloomberg News basada en Buenos Aires, Madrid y Nueva York. Y Guillermo Torrealba, este caballero por acá, es CEO de Buda.com, uno de los exchanges de criptomonedas más reconocidos de América Latina, con más de 250.000 clientes y presencia en Chile, Argentina, Colombia y Perú. Así que hoy vamos a hablar sobre las principales características y diferencias de Bitcoin y Ethereum, que son las dos criptomonedas más importantes del mundo. Bitcoin es una forma de dinero que nació luego de la gran crisis de Bitcoin. Bitcoin es como la es la culminación de 20 años o 30 años, tal vez, de intentos por desarrollar dinero digital que sea nativo de Internet. Y para que la gente entienda cuál es el desafío, por qué es tan difícil tener dinero nativo en Internet, es que en Internet, hasta el nacimiento de Bitcoin, nada, o sea, era imposible crear escasez, era imposible crear algo que no fuera replicable infinitas veces en el tiempo. En la medida que tú tienes un objeto que usas como dinero, una tecnología que usas como dinero, que no es escasa, entonces no es valiosa. Porque, ¿por qué voy a yo intercambiar algo mío que es valioso y que es escaso por algo tuyo que no es escaso y que lo encuentro en la naturaleza? El creador, los creadores de Bitcoin lograron realmente crear un mecanismo para que existiera escasez en Internet. Y de ahí nace blockchain. Entonces, Bitcoin es dinero, es la primera forma de dinero 100% digital, y que por sus características, y que por su filosofía, promete y quiere, y la comunidad queremos que se transforme en el estándar universal para transferir valor por Internet. Así como la sociedad no estuvo realmente conectada hasta que existió un Internet que nos conectara a todos, y un solo Internet, que todos los emprendedores desarrollaran soluciones sobre ese Internet, y ahí realmente pudimos, como humanidad, conectarnos, parece ser que con el dinero va a pasar algo similar. Necesitamos un estándar monetario global para que realmente podamos conectarnos económicamente. Mientras crecía Bitcoin, lo que pasó fue que varias personas de la comunidad de Bitcoin y blockchain, developers empezaron a tratar de construirle más funcionalidad, más herramienta sobre esta blockchain. Bitcoin es una red y usa un software que es muy simple. Está hecho para guardar y mandar transferencias de un lado a otro, y poco más. Entonces, cuando los desarrolladores de la comunidad de Bitcoin empezaron a tratar de agregar funcionalidad, por ejemplo, crear contratos por diferencia, crear derivados, crear futuros, emitir otras monedas, aparte de Bitcoin, sobre esta red de Bitcoin, empezaron a toparse con problemas. Ethereum, efectivamente, ha cumplido como su propósito de ser una plataforma de innovación explosiva. O sea, al ser una red descentralizada y abierta, porque igual que Bitcoin es de código abierto, esto permitió que desarrolladores de cualquier lugar del mundo puedan emitir sus propias criptomonedas. Y de hecho, de las miles y miles de criptomonedas que hay, 99% son monedas que se han emitido sobre Ethereum. Veo muchos comentarios de Bitcoiners acá que dicen que lo más seguro es invertir en Bitcoin. Yo quisiera que si ustedes pueden ahondar un poquitito en eso, que ya hablamos un poco del tema. Y cómo una persona común y corriente que no está tan interiorizada en este tema decide en cuál de las criptomonedas invertir. Yo creo que se reduce a qué es lo que quieres hacer. Bitcoin se está transformando en un buen refugio de valor. Bitcoin es extremadamente confiable. El protocolo de Bitcoin es extremadamente confiable. Precisamente porque es simple. Solo busca ser dinero. Y eso es muy bueno. Eso es una ventaja. Eso no es una desventaja. Primero, hay que estudiar. Segundo, hay que diferenciar lo que es una promesa grandilocuente de un equipo de lo que realmente es factible de hacer en la práctica. Y si es que me permiten, yo reduciría el universo de búsqueda a 4 o 5 criptomonedas. Y definitivamente Ether y Bitcoin, en mi caso Bitcoin y Ether, pero por mi perfil de persona, es donde hay que poner más ojo. Yo estoy viendo con mis propios ojos toda la innovación real que hay en el mundo de las finanzas descentralizadas. Así que yo siempre recomiendo Bitcoin, Ether y también un índice de DeFi. Lo revolucionario de Bitcoin y de DeFi y de Ethereum es que la gente en verdad puede estar en control, por primera vez, de su plata y de sus acciones y de poder intercambiar valor cuando quiera. Si la pregunta es, ¿creo que Bitcoin se va a cero? Creo que la probabilidad es absurdamente baja. ¿Puede ser que Bitcoin en los próximos dos meses baje? Sí, podría ser. ¿Creo yo que Bitcoin es una buena inversión en el mediano o largo plazo? Absolutamente. No son excluyentes esas, por separado. Oye, y en ese sentido, ustedes han hablado harto de que esta es una inversión a largo plazo. ¿A qué se refieren con largo plazo? Yo creo que largo plazo, para mí, es 4 o 5 años en adelante. Eso no quiere decir que tienes que comprar y esperar 5 años. Tú puedes comprar y vender un segundo después. El punto es que en la historia de Bitcoin, y yo quiero hablar solamente desde Bitcoin, que es donde yo tengo más experiencia, nunca han pasado 4 años sin que el precio termine estando considerablemente encima. Eso quiere decir que el 100% de las personas que han comprado Bitcoin y han esperado 4 años, el 100% ha ganado plata. Por ejemplo, ahora es legal para los bancos de Estados Unidos tener criptomonedas en sus cuentas, o sea, en sus carteras. Antes, en el 2017 no podían. Entonces, esto significa que los bancos pueden tener criptomonedas, pueden custodiar criptomonedas para la persona común y corriente, una persona puede confiar en bancos de inversión con los mismos que les entregan sus acciones a confiar en sus criptomonedas. Entonces, ya esto es un desarrollo increíble. La innovación está en luz de lo que puede pasar en las finanzas tradicionales. O sea, yo creo que la última innovación que hubo en las finanzas de ahora, FinTech, fue como PayPal, no sé, el 2000. En verdad, como que ya no hay innovación en FinTech. Ahora toda la innovación está pasando en cripto. Entonces, yo creo que en largo plazo, quizás yo te diga 10 años, pero probablemente lo esté subestimando lo rápido que se va a desarrollar todo esto. Oye, acá veo muchas preguntas de nuevos Bitcoiners, de gente que recién se está empezando a meter en este tema, y veo mucha confusión, también lo hablamos con el Guille en un live pasado, de los usos en la economía real, en la vida diaria. Si podemos recordarle esto a la gente. Y dos, también veo muchas preguntas por el tema tributario, Guille. A ver si nos podías echar una manito. Hay que pagar impuestos, sobre todo si no quieren tener problemas con su respectivo servicio de impuestos internos. Las particularidades de cada país son distintas, pero la generalidad es que si es que tú inviertes en criptomonedas y, por ejemplo, compras a 100 y vendes a 120, vas a tener que pagar un impuesto a mayor valor por esos 20 de diferencia. Eso, en ningún país donde está, al menos operagua.com, es omitible. Bitcoin tiene solo 11 años, y en la medida que ha pasado el tiempo, Bitcoin ha comenzado a penetrar más y más en distintos casos de uso. Y en la medida que estos casos de uso se vuelven más populares, la demanda de Bitcoin aumenta, y como la oferta no puede aumentar porque los Bitcoins son escasos, el precio tiende a subir. Si estás comprando Bitcoin porque tenés miedo de que esta cantidad de plata que están imprimiendo los bancos centrales para combatir el desastre del COVID, y creís que Bitcoin puede ser un refugio de valor, entonces no es tarde, porque el problema que estamos teniendo con el COVID es ahora. Si querés mandar plata al extranjero y Western Union te obliga a ir físicamente a una sucursal, y la sucursal más cerca está a 25 cuadras, el cambio de Bitcoin permite hacer los 24.7 en línea, entonces no es tarde, depende, depende de qué quería hacer con esto.